Danza Kuduro Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Bando una mano arriba, cintura sola Danza Kuduro Y hoy, 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 hoy Te llamaré, no lo irás, ven, va a danzar Kuduro Hoy, hoy, hoy A los bailantes La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Esto solo empieza Nueve la cabeza Danza Kuduro Aionix ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!